¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va sabiendo que la finota ahora le quedan a este partido 15 minutos! ¡Aquí va sabiendo que la finota ahora! ¡Viral! ¡Campo! ¡Tendosa! ¡Ruiz! ¡Aquí va sabiendo que la finota ahora! ¡Campo! ¡Aquí va sabiendo que la finota ahora! ¡Uno más cuando se cumple el tiempo! ¡La pelota le va a generar! ¡Ya salió nuestro catálogo de agosto con todo lo que necesitas para tener cada día la casa más linda! ¡Final del encuentro! ¡Final del fútbol! ¡Qué final! ¡Qué clásico! ¡Qué motivo! ¡Qué vibrante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!